Música A ver, ya estamos en los juegos con los chicos A ver, es lindo A ver, hay bastantes opciones sanas para divertirse el rato Y hay muchas familias acá que están jugando A ver, preparándonos para los juegos Jajaja, ya empezaron A ver, quién gana, quién gana Uy, qué es esto, Dios mío, están destruyendo las máquinas No sé qué nos van a decir A ver, eso ya Muy bien La competencia es febrera El premio es grande Música 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 Bueno, ya definiremos después. Gracias por ver el video.